La Banda de Alex La Banda de Alex Compongo canciones Y emociones Como salen de este año Yo Los cinco amigos Muy divertidos Y me van a ser Hoy es un tema muy especial ¿Por qué hoy es un tema muy especial? Pues porque hoy es el estreno de nuestra nueva temporada Las Aventuras de La Banda de Alex Aquí en el Teatro Rafael Solana Hay gente Como presidente Hasta que gobiernes Vamos a ver en esta nueva temporada de la Banda de Alex Vamos a ver muchos juegos Y divertidos con todos nuestros amiguitos Que nos vienen a ver ¿Qué valores van a aprender los niños que vengan a ver la Banda de Alex? Pues van a aprender los valores de comer mucho, no hacer la tarea ¡No! Ustedes hacen eso, ¿no? Acá están con nosotros tus amigos Recuerda Recuerda que si algo más Debe que llegue a pasar Vamos a estar muy tristes ¿En serio? Así es Tú puedes Y si no puedo Yo te ayudo Todo fácil La verdad les quiero comentar Que la primera responsabilidad que mis papás me pidieron mejorar Es la de mi higiene personal Porque así podré cuidarla de alguien más Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Que este pedito Para tomar las dos días ¿Eh Alex? Pero está bien Está bien Nadie se baño Más que una vez a la semana ¿Cómo Alex? ¿Qué? ¡No! ¡No! Yo no me baño una vez a la semana ¡Ah! ¡A lo mucho! ¡Dos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy mal? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Amigos de mayo y abril A la una y treinta De la tarde Amistad Por siempre viene ser helada Amistad Juntos vamos a volar Amistad Una palabra navidad Amistad Muchos juegos Coryer El padre de este show Es que es totalmente interactivo Los niños, los papás, las mamás Van a poder subirse a nuestro que es automático, anotar, eso está super, super increíble. Entonces, ¿qué vamos a aprender, güera? ¡Ah! Pues valor es como la amistad, el respeto, el amor y solucionar todo como amigos. Tú eres la mente y serás un campeón. Pa, 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 che, que eres, eres mi amigo y sigue conmigo. Pa, 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 che, que eres, eres mi amor y te invitas cariño. Pa, 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 che, que eres, eres mi amigo y sigue conmigo. Nos esperamos por acá en el Teatro Rafael Solana con la banda de Alex. La banda de Alex es donde te divertirás, la banda. La banda de Alex es donde te divertirás, la banda de Alex. ¡Aplausos! 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 Mil historias, grandes sueños estarán por ocurrir. Solo juega con nosotros y tú vas a sonreír.